Bueno, entonces, para no hacer la emoción, ¡Sharam! ¡Eche con pan! ¡Aros con fricol! ¡Ya me dio hambre! Bueno, vamos a hacerlo un poquito para acá, para que no lo golpeen. Y vamos a hacer estas copitas de acá. Para que... Para que no hagas corral ahí. ¿Vamos acá? Voy a bajar. ¿Estoy derrotado, mamá? Es una silla de ruedas. Es un antador. Un antador. Algo... Algo tan... Tan sorprendente. Que no es que... Los hijos... No le ven. Pero... Fíjate que... Hace... Cuatro días... Sí. En mis oraciones... Yo le pedí al señor... Que me diera algo... Para facilitarme... De... Ir a jalar las cosas... Para cocinar... Para ir a... A... A un carpintero... A un carpintero... Y que me haga una... Una como... Como comedera de... Como cita de un nene... Pero con llantitas y su... Y su... Y su mesita así de... Para cargar las cosas... Pero de veras... Pero de veras... Nunca... Que se esperara... Porque... Tal vez... Todo lo pedía... Pues... Pero... Y yo... Soñaba... Como un andador... Aunque no lo creen... Pues... Yo le decía... Señora... En mis oraciones... Tú me vas a usar... El medio... Para poder... Yo... Movilizarme... Y... No... 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 No hay palabras... Como agradecerle... A doña Francis... De... Texas... Que... Muchas... 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 No tengo palabras... Para ella... No tengo... Como... Como agradecerle... Tanto... Tanto... Porque... Es cierto... La vida... No es fácil... Es que... A los chuchitos... Estaba metiendo chuchitos... A quechal... Pero hoy no quiero... Es que estén muy gordos... Pues... Si... Como le decía... Yo... No tengo... Palabras... Es una emoción... Tan grande... Porque... Libertad... Libertad... Es algo... Útil... Para mi vida... Pero... La emoción es grande... Yo lo sé... Es que... No... No... Libertad... Porque... Es cierto... Tal vez... Las personas... Que... No han vivido esto... Es un... Es un... Es algo... Tan difícil... Es... Algo... Tan... Tan duro... Que... Muchos de... La colonia... Que les pasó esto... En mi tiempo... Ya no es tan... Y Dios... Me tiene a mí... Estabra sus planes... Y propósitos... Sí... Pero... Y muy bonita... De verdad... Es tan... Yo quería algo... Tan sencillito... Verás... Nunca pensé algo... Tan grande... Algo... Mira... Ponerla en ángulo grande... Tres... Tres pinitos... Mira mamá... Ya... Oh... Sí... 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 Está muy bonito... Muy completo... Yo como... Las funciones... Yo doña Frances... Ella se comunicó con él... Ella primero... Porque ella creía que fue una sorpresa... Para mi... Para mi... Pero... Pues estos aparatitos... Se complica un poco... Conseguirlos... Ajá... Entonces... Averiguando... Sí... Conseguían en otro... En otros lados... Pero... Como decía... A veces... Lo barato sale caro... Entonces... Lo fuimos a comprar allá... A Casa América... Y... Y pues... Se mira que es un buen material... Dijo el señor... Que aguantaba 300 libras... Perfectamente... 300... Entonces... Pues yo... Yo... Le quiero dar muchas gracias a doña Frances... Porque... Que bonito... Yo como te decía en el video... Yo nunca me acostumbré a ver a mi mamá así... Jamás... Y yo quisiera que... Que saliera un piecito ahí... Y... Y que mi mamá pudiera... Hacerla de antes... Así que... Realmente no se puede... Son cosas que pasan en la vida... Y... También le doy gracias a Dios... Por permitiéndonos tenerla aquí conmigo... Como pasamos un hermoso día hoy... Y... 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 Y gracias a doña Frances también... Yo como le digo... Yo... Casi en el sentido de... De expresarme así... No... No soy mucho... Pero... Me... Me enseñó... Mi mamá era de un carácter muy... Muy rígido... Y... Y gracias a eso... Pues... Somos los hijos que somos ahora... Y pues verla así tan... Así tan... Por decirla así tan indefensa... Pues nunca... Como... Yo siempre me acostumbré... Que ella era la que... Casi el carácter fuerte va... Así de la casa y todo... Y... Y pues gracias a doña Frances... Y la verdad... Por ese gran hermoso... Hermoso regalo... La verdad... Es que... No cuesta nada armarlo... Es bien práctico ahí... Eh... Tal vez ella se podría... Le podrías tú enseñar ahí... Mira... Mira pues aquí... ¿Cómo? Aquí está Alfredo... Mira... Parate... Ahí dale... Ahí vamos a ver... Mira... Parate... Ya sé... Ah... Es duro... Fíjense... Pero... Ágrate de aquí... ¿Despacio? Ajá... Mira... Ahora... Espérate... No lo vas a... Yo aquí lo detengo... O le quitas el freno acá... Y de aquí le quitas el freno... Mira... Ahora camina... Pero si puedes... Si no... No lo puedes... Va... ¿O también sirve? O... Sentate aquí... Ve... Fíjate que... Me sirve de... Silla de ruedas... Y de... Y de... Y de... ¡Qué bonito! Es más fácil... Mira... Miren... Espera... ¿Cómo se quitan los frenos? No... Ahí... Ahí... Ahí le pones... Ahí le pones el freno... Ahora quita el freno... ¿Cómo se los quita? Para arriba... Para arriba... Entonces... Es más fácil... Va... Pero para uno es más fácil... Porque mira... Sí... Ah... Y se moviliza... Tal vez... Quiero... Tal vez... Ella quiere ir al baño... Y todo... Entonces ya uno... Ya por... Ya porque como ella... A veces... Para ir al baño... Pues un poquito... Entonces ya uno la lleva... La deja ahí... Ella se puede bajar... Y todo... Qué bonito... Puro carroajito... ¿Entonces? Sí... Puro carroajito... No... No... Es que de veras... Que es tan... Tan bonito... Tan bonito... No... Ahí sí que la emoción... Es muy bonito... Es que nunca... Nunca... Yo me imaginé... Como le digo... Yo esperaba... De... Que... Le decía adiós... Pues de aquellos andadores... A aquellos que se levantan... Así unos de madera... Con rueditas... Mmm... Ya... Eh... No... No has visto eso... No hay unos de... Que son de metal... Pero hay unos que son de madera... De rueditas... Y... Y eso... Dije yo... Que... Iba a mandar a... Hacer uno... Aquí puedes... Aquí puedes poner... Tus cositas... Ah... Cargar mis implementos... Ah... Es que ahí tiene algo... Como para que ella... Puede meter... Un... Un... Que le diría... Cosmetiquera... Algo así... Es que... Es tan... Cositas... Mira... Que bonito... Como se lo hace... Así ve... Ya... 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 Con las muletas... Pues... Ella se pone... Poquito a poquito... Pero es algo así... Porque ponerle que ella está aquí... Mira... Si... Ya... 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 Ya maté mi... Mi... Ya... Ella se pone aquí... Ya... y y ahora bajaste y entonces ya sólo le pedís a alguien que te lleve para allá porque hay que fíjate que esto, eso que rato yo tenía también el deseo, pero como mi mamá es más chiquita, entonces así andaba yo más, ustedes pueden ver el video así andaba te lo desbloqueaba mucho y ya no servían sus tapizos mira, ya estaban bien desgastados mira y ya estaba quebrado de allí también mira, ahí ve, ahí se quebró se le cayó un tornillo no, ya peligroso, entonces fíjate que yo nunca me imaginé que existieran esas, no, ni yo de veras que no, yo nunca me imaginé que existieran de esas y la verdad dice doña Francis de que ella tuvo un similar caso de mi mamá y de que la señora logró caminar así ve con eso, pero la verdad es que sería de ponerlo en práctica si, poco a poquito voy a ir si se puede de verdad, pero como uno de la emoción de cómo se llama no, no puedo ahorita no puedes saber no puedo ahorita entonces sería que que lo practique que voy a practicar perdón y eso le digo hasta para una es más fácil siento ya porque si ella dice mira, quiere ir a la cocina solo se jala de aquí ve, se sube mamá y solo se jala se llega hasta la cocina ya te puede parar se le pone el freno mira, el freno es bien resistente no se mueve de aquí se lleva o de aquí no, es que si tú quieres caminar si tú quieres caminar si tú quieres caminar pues puede que yo ande mal de un pie va tú ya hablamos así ve ya se frena por si uno piensa así ve mira veamos lo que es tu caso tú y así va si entonces así mira mira y a mi me aguanta bien mira es que fijaste que es bien seguro o si vos no te acostumbrado entonces puedes seguir asando tus mulitas pero es más fácil para que alguien te lleve es más rápido es más rápido es más rápido porque cuando uno va al baño ¿verdad? y va uno sí bonito bueno todo está muy bonito y pues vamos a dejar este video aquí todo muy emocionante y ya está pues sentimental y así es que felicidades y nos vemos ahí en el siguiente video la verdad que un regalo le di a la madre muy sorprendente gracias doña Falsis y a todos los que nos miran en el canal muchas gracias gracias nos vemos en el próximo video adiós adiós